Maluma ya está harto de escuchar Despacito, el cantante sostiene que esa canción ya debe quedarse guardada, Maluma confesó que el tema Despacito ya lo cansó, aunque dijo admirar mucho a Luis Fonsi, sostiene que esa canción ya debe quedarse guardada, el colombiano fue invitado al programa 1 a Sosgo de Billboard, en el que en un juego tenía que elegir un tema entre tres, y eliminarlo, las tres canciones urbanas que le dieron a elegir estaba el farsante de Ozuna y Romeo Santos, mi gente de J Balvin y Despacito de Luis Fonsi, Maluma sin dudar dijo, amo a Luis Fonsi, pero hermano, estoy realmente cansado de escuchar la canción, te amo pero Despacito se tiene que ir, bye, después le dieron a elegir eliminar uno de tres cantantes, y las opciones eran Marc Anthony, Shakira y Ricky Martin, sorpresivamente Maluma eligió a Marc Anthony, con quien lo une una estrecha amistad, y dijo, Marc se tiene que ir porque lo amo, es más que mi compañero en la música, es mi amigo, uno de los mejores, hace dos semanas Maluma y el puertorriqueño compartieron el escenario en Nueva York, en una gala benéfica donde interpretaron el tema Felices los cuatro, por la botana punto com, 29 de marzo, de 2018.